Nos dará su presentación María de Guadalupe, la estrella de la Nueva Evangelización. Bienvenido, Monseñor. Gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí, es un gran honor estar aquí. Vamos a hablar de la Virgen Santísima de Guadalupe como estrella de la primera y de la Nueva Evangelización, patrona de la vida, cultura de la vida. Ella siembra en nuestros corazones a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hablar lo más claro posible, lo más puntual posible, porque yo sé que tenemos cerca de 40 horas, ¿verdad que tenemos como 40, 50 horas más o menos de conference? No problem, no problem. No es cierto. No se me asusten. Tenemos apenas una hora y media. Créanme que hablar una hora y media de la Virgen de Guadalupe no es nada. Nada. Pero vamos a hacer el intento para llegar, como les digo, puntualmente a estos, lo más importante de la Virgen de Guadalupe, y que les recuerdo que ella es patrona de todo el continente americano. Vamos a hablar, por lo tanto, de tu patrona. Aquí no... Vamos a hablar de tu patrona. Es la verdad. Y aquí no entran celos. María es la única María, la doncella de Nazaret, la madre de Jesús, que puede llamarse Fátima, puede llamarse Lourdes, puede llamarse Chestojova, etcétera, etcétera. Tantas formas de llamarla a ella, la niña de Nazaret. Así que vamos a hablar de María, la madre de Dios y madre nuestra. Por favor, ahí tienen en la visual, ahí tienen en la imagen, las direcciones por las cuales podemos seguirnos comunicando. Porque he visto por internet, para que me entiendan, por internet, ¿qué tal mi English? Nada más hasta ahí, hasta ahí, internet, que me sale a toda. Por internet, he visto muchos puntos que hablan de la Virgen de Guadalupe, pero que no son ciertos. No son ciertos. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer algunos emails que tienen revuelto cosas. Que está flotando la imagen. No está flotando la imagen. Lo asombroso es que es una imagen en la tilma de Juan Diego, sin ningún tipo de preparación esta tela, una tela porosa, rasgada, de uso, de uso del indígena. ¿Cómo se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pasa al otro lado, porque no tiene ningún tipo de preparación. Eso no se puede hacer. Yo estuve en clases, yo tomé clases en la UNAM de pintura. Yo soy pintor. Mi maestro Luis Nisizagua, que todavía vive. Yo obviamente pintaba tipo hobby, así nada más. ¿Qué me iba yo a imaginar que me iba a servir tantos estos estudios para comprender que el temple, el temple, que es una de las técnicas que supuestamente se ve en la imagen, por lo menos así, el temple, es a base de agua y huevo. No se puede pintar en una tilma a base de agua, porque se pasa, sobre todo que está porosa, como te digo. Haz de cuenta, para que me entiendas, el pretender pintar con vino tinto en un mantel. Lo manchas, pero no haces ningún diseño. Algo así pasa con la Virgen de Guadalupe. Y lo sorprendente es que no tiene ningún tipo de preparación, sino que todo se pasa. Que tiene temperatura como el ser humano, la imagen. Que tiene temperatura. Mijos, el mármol tiene una temperatura, la alfombra tiene otra temperatura, la madera tiene una temperatura, la tilma como tela, tiene su temperatura, pero no la del ser humano. No hay tal. Yo no sé, temperatura es quien lo dijo. Ese sí tiene temperatura. Porque la imagen no tiene temperatura en este sentido como el ser humano. Que se oye el latido del niño Dios, si tú te acercas a la imagen original y que se oye el latido del niño Dios, no es así. Yo no quiero dejar claro. Una cosa es que la Virgen te haya dado a ti un milagro en ese tenor, pero que la imagen que podamos comprobar científicamente, o bueno, un doctor que haya puesto su estetoscopio y se escuche el latido del niño Jesús, no es así. Ahora bien, por eso no soporto ese email, porque tiene otras cosas que sí son ciertas y que como está revuelto todo, pues ya no sabes que sí, que no. Que tiene reflejos humanos en los ojos. Eso es totalmente cierto. Es cierto. Tiene imá... Oiga, Padre, por favor. Es como contemplar entre las nubes figuras, porque tu fantasía, your creation, your fantasy, hace estas imágenes. No, 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 no es así. No es así. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, están imágenes, las mismas imágenes en los dos ojos. Por lo tanto, no es una fantasía o algo por el estilo. Y además, otra cosa, que están según las características de cada ojo. ¿A qué se refiere, Padre? La imagen está inclinada de tres cuartos, por lo tanto, las imágenes de un ojo están deformadas porque el ojo es esférico, ¿me explico? Y estas imágenes que se reflejan en este ojo están más alejadas que en este ojo. ¿Me expliqué? ¿Me explico? ¿Me explico? Si no explico, pues, me explico. Pero, se empalman, se empalman al 100%. Ahí está lo sorprendente. Otra cosa, que es todo un códice, sí, es un códice, que los indígenas entendieron y leyeron y contemplaron. Nosotros vemos la imagen, la contemplamos. Ellos la leen también. Hagan de cuenta que su junior, que su hijo, teenager, que agarra tu imagen de la Virgen de Guadalupe y le pone encima con estos plumones negros, yo soy tu madre santísima y te amo mucho. Hace cuenta que alguien le puso esas palabras encima de tu imagen de la Virgen de Guadalupe. Tú llegas a tu casa, inmediatamente, te aseguro que llegas, inmediatamente te atrae. ¿Quién puso esas palabras? Que tú entiendes, por supuesto. Haz de cuenta, los indígenas, cuando ven la Virgen de Guadalupe, la están también leyendo, porque es todo un códice y lógicamente, inmediatamente, ellos captaron y entendieron lo que les estaba diciendo la Virgen de Guadalupe, no solamente a través de la voz misma de Juan Diego, sino a través de la misma imagen. Por eso es tan importante que tomen mi email, muy fácil, muy fácil, y nos seguimos comunicando para que ustedes aclaren qué cosas sí son ciertas, qué no son ciertas. Guadalupe, 1531, que es el año de la aparición. Digo, si no te aprendes esta, pues el Eimsheimer está todo lo que da. Entonces, Guadalupe, 1531, arroba, hotmail.com. Quedó claro, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a empezar. El momento de la aparición, importantísimo, importantísimo, no falta, no falta, un amigo ahí que escribió un libro que se llamaba, si no mal recuerdo, Quetzalcóatl, Guadalupe, Guadalupe, Quetzalcóatl, una persona que dice que todo es un invento. Bueno, nada más me acuerdo de ese libro y yo francamente, no quiero decir el nombre para que, Jack Lafay, no quiero decir porque después se enoja Jack Lafay conmigo, pero este señor, este señor dice que es todo un invento, que todo fue, fue buscarle una, a ver, un día a todo esto que lucubra a alguien, un misionero, según él, alguien para inventar todo esto, no tiene idea, no tiene idea. Del 9 al 12 de diciembre de 1531 es algo importantísimo para los indígenas, porque ella hace una verdadera inculturación. ¿Qué significa eso? Inculturation. ¿Lo entiendes? Inculturación. ¿Qué tal my English? No, si nada más espérame tantito. Where am I? No. Inculturación. ¿Y qué significa inculturación? Es, te lo voy a decir de dos formas para que me entiendan bien. Una forma es esto, ella sabe descubrir, ella sabe tomar lo que dice el concilio vaticano. Segundo, las semillas del verbo, del verbo con mayúscula, es decir, las semillas de Jesús, lo que ya Dios puso en tu corazón, ella sabe tomar lo bueno y verdadero de todo ser humano, de toda cultura y llevarlo a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. ¿Claro? Esa es la inculturación. Otra forma de decir la inculturación es esta, ella sabe poner a Jesús en el corazón de todo ser humano, más allá de cultura, tradición, historia, lenguaje, más allá de todo eso, ella sabe poner a Jesús en todo ser humano. Ella hace una verdadera inculturación y como tal, esa fecha del 9 al 12 de diciembre es muy importante para los indígenas. Les voy a decir algunas de estas ideas, algunas de estas fórmulas para que nosotros podamos entender la fuerza de su mensaje. 12 de diciembre, ¿qué significa 12? Porque es la fecha más importante, 12 de diciembre. Para los indígenas es solsticio de invierno. Solsticio. Ah, padre. It's not true. Because solstice of winter es el 22 de diciembre. Ya lo agarré, padre. Pues no me has agarrado. ¿Por qué? Porque en 1582 apenas los europeos corrigieron su calendario que estaba desfasado 10 días. Por lo tanto, en 1531 el solsticio de invierno corresponde astralmente al 12 de diciembre. Padre, ¿y qué significa solsticio de invierno? ¿Por qué la inculturación con Guadalupe? Porque el solsticio de invierno para los indígenas es el día sumamente importante cuando el sol comienza a vencer las tinieblas. Es decir, el día comienza a ser más grande y el sol, ellos que se dicen hijos del sol, comienza a vencer las tinieblas siendo los días más largos desde el solsticio de invierno. Además, 12 de diciembre ellos hacían el fuego nuevo. ¿Te suena? Fuego nuevo. Nosotros lo hacemos. El fuego nuevo. ¿Cuándo nosotros hacemos fuego nuevo y bendecimos el fuego nuevo? ¿Cuándo? En la vigilia pascual. Exacto, tú sí sabes, hermana, se ve que van al caltecismo, maravilla, eso. Entonces, estamos hablando de un ambiente de pascua. Ay, Padre, espéreme. Entonces, ella, empezando por eso, ella, el centro, no es ella, el centro es él. ¿Por qué? Porque es una mujer encinta. Esta cinta oscura significa que ella está encinta y nosotros en América Latina especialmente cuando decimos una mujer está encinta, una mujer está embarazada. Es decir, la imagen de la Virgen de Hualupe es de una mujer de espera, de adviento, es una mujer encinta a quien trae la Virgen Santísima de Hualupe sino a Jesucristo nuestro Señor y nada menos que en un ambiente del 9 al 12 de diciembre donde ellos celebraban el solsticio de invierno, es decir, el sol vence las tinieblas y todavía en un ambiente en donde se enciende el fuego nuevo también hecho por ellos porque en eso estaban representando también esta adoración al sol pero la Virgen de Guadalupe tomando esos aspectos buenos positivos corrige todo eso dirige todo eso a quien es el verdadero sol de justicia que ha superado todo y más y más y más por eso del 9 al 12 de diciembre del año de 1531 espéreme padre espéreme no me ha dicho nada sobre 1531 ya me dijo algo sobre el 12 de diciembre porque 1531 le suena esta fecha 12 caña a mí tampoco me sondaba a mí tampoco si te voy a decir la verdad yo no sabía de la Virgen de Guadalupe yo como buen mexicano y todos los mexicanos nos preciamos de que somos guadalupanos desde el nacimiento desde la sangre nos toman sangre y sale Guadalupe 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 si sale es verdad pero yo pero yo no sabía yo no sabía lo había escuchado de mi madre del padrecito pero yo no sabía todo esto y cuando voy conociendo esto no 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 es que de verdad es que que bárbaro como pude como pude estar sin este tesoro de María Santísima de Guadalupe en un conocimiento profundo ese año de 13 caña es el año que ponen los indígenas como el inicio de algo nuevo ¿por qué? porque 13 caña significa Tlawiscalpan ¿verdad que es más claro? Tlawiscalpan y eso ¿qué significa? algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios ah caray algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios ahora entiendo porque entra este encuentro maravilloso entre Dios y los seres humanos a través de su madre Santísima de Guadalupe ella que nos trae al verdadero sol de justicia algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios es perfecta la inculturación perfecta sigo sigo no ahí va ahí va esto no funciona ahí va 1981 comienza el proceso para la canonización de San Juan Diego fíjate 1981 fue la última parte porque desde siempre nosotros conocíamos a San Juan Diego como un hombre santo los indígenas así lo llamaban hay documentos en 1666 en donde se habla él es un varón santo varón santísimo o sea que hace mucho pero esta es la parte donde finalmente se logra en este proceso para la canonización de San Juan Diego ahí tienen ustedes la imagen de la beatificación de San Juan Diego Juan Pablo II que me da bueno nada más lo veo aquí en la estatua pero verdaderamente son los recuerdos que llenan mi mente y mi corazón el estar con él trabajando en todo esto fue algo maravilloso él él hace la beatificación de San Juan Diego el 6 de mayo de 1990 por cierto que ahí fue en ese periodo cuando se logra el milagro había tantos milagros que hizo Dios porque siempre los milagros los hace Dios a través del candidato en este caso Juan Diego el candidato a los altares pero el milagro si se saben el milagro que hizo Dios a través de Juan Diego verdad que si se lo saben what's happened here ustedes como no bueno me van a permitir decirlo rápido pero rápido porque no quiero perder más este tiempos así preciosísimos para ir entendiendo más la imagen y el mensaje de la Virgen Evalupe voy rápido con este milagro y me gusta decirlo porque veo que hay mucho joven muchos jóvenes bueno un jovencito méxico-americano fíjate interesante méxico-americano Juan José Barragán estaba estaba descontrolado en la vida su familia se había separado el papá la mamá ya sabes esos problemas de divorcio que desgraciadamente repercuten en los muchachos el caso es que este muchacho yo le llamo este muchacho pues ya jovencito 18, 19 años pues prácticamente ya es un adulto pero bueno este muchacho quiere suicidarse hazme favor quiere suicidarse y entonces va con su mamá está con su mamá en un departamento de 10 metros de altura tendría ese departamento lo digo por lo que voy a decir a continuación 10 metros de altura él quiere suicidarse se va a la cocina toma un cuchillo se trata de de quitar la vida la mamá como loca le logra quitar el cuchillo el muchacho el muchacho tarado quiere perdón por lo muchacho el muchacho quiere a fuerza suicidarse hazme favor quiere suicidarse va hacia el balcón 10 metros de altura va hacia el balcón se trata de tirar la mamá lo alcanza agarrar de las piernas y ya te imaginarás la gente que iba pasando por la calle viendo como el muchacho de cabeza la mamá agarrándole las piernas y dice la mamá Juan Diego Juan Diego mi hijo Juan Diego iba pasando la gente iba viendo todo eso y este muchacho de cabeza y tratando de zafarse de su mamá un joven de esos que venden en México jugos de naranja si, si no siempre está siempre hay siempre hay en las esquinas este joven se puso así abajo del muchacho por si acaso se cae este tarado pues él más o menos tratar de sujetarlo resulta que se le cae a la mamá el muchacho de los jugos se echa para atrás y ve como azota el muchacho rompiéndose el cráneo en el cemento 10 metros fíjate nada más lo dan por muerto sangre por todos lados ya te imaginarás la mamá como loca baja el edificio y hasta la gente rodeando al muchacho le ponen hasta una sábana allá de muerto ¿verdad? cuando de repente se para el muchacho ve a la mamá en medio de la sangre y le dice mamá que golpazo me di dijo otra palabra más fea pero no la puedo decir que golpazo me di todo el mundo sorprendido ¿qué pasaría? lo meten en la ambulancia llega al hospital sanatorio Durango se llama lo atiende el doctor Juan Homero Hernández Sillescas le quiere inyectar un tranquilizante no se deja el muchacho finalmente cuando le hacen los exámenes ven que todo el cráneo está roto el líquido encefalorraquídeo fuera cualquier doctor aquí de la sala me puede decir perfectamente ese joven debería estar muerto roto el cráneo bueno eso fue el 3 de mayo 4 5 el 6 de mayo el santo padre está beatificando a Juan Diego y en el momento exacto de la consagración lo sabemos porque tenemos el video de la misa de la beatificación y tenemos lo que estaban haciendo en el hospital por eso lo sabemos exactamente en el momento de la consagración el muchacho se levanta tiene hambre ve que le pusieron a un enfermito a un lado que se durmió y le trajeron cena venganos tu reino y comienza a comer el muchacho la enfermera pasa ve eso corre por el doctor y le dice doctor doctor su cadáver está comiendo todo eso está en el proceso su cadáver está comiendo estás loca como si, si, si el muchacho muerto está comiendo estás mal estás loca estábamos esperando que ahí vienen me acuerdo que cuando hablé con este muchacho dijo que traía una cara la enfermera y el doctor que se asustó el muchacho porque dijo me están me van a regañar porque le estoy robando la comida al de al lado verdad estaba toda la no puede ser hacen los exámenes y todo absolutamente perfecto el cráneo así fue así fue eso fue el milagro vuelvo a repetirte que hizo Dios a través de Juan Diego porque siempre los milagros son de Dios a través de Juan Diego para que llegara a los altares y se logra eso mira se logra esa es la fotografía de la calización de San Juan Diego estábamos ahí entre ya sabes los que están sentados de blanco ahí son cardenales arzobispos el segundo de arriba como tú ves soy yo y si te fijas bien estoy llorando ah como llore como llore yo no sabía que iba a entrar así la imagen y lo que iba a pasar yo berreaba y lloraba y lloraba perdón sé que no es muy elegante la palabra berrear pero pues tampoco no fue muy elegante estar chillando ahí en la misa estaba yo llore y llore llore y llore y yo le dije a mi madre santísima de Guadalupe ya me puedo morir ya me puedo morir ya sé por qué nací ya sé por qué soy cura ya sé por qué hasta pintura ya sé por qué estoy de historia ya me puedo morir e ir contigo al cielo así al cielo medias tintas no pues ya que iba a estar pidiendo medias tintas no al cielo y mírame no me he muerto espero y ya sé por qué ya sé por qué porque ustedes tenían que saber esto de la Virgen de Guadalupe porque ustedes no están aquí no están aquí por un accidente o por un algo que pasó sin que hubiera control no, 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 no ustedes están aquí porque Dios los llamó hasta su corazón ustedes tenían que saber más de su Madre Santísima de Guadalupe no es un accidente 31 ¿alguno lo trajeron a fuerzas? puede ser que sí alguno posiblemente esté aquí a fuerzas ¿qué te importa? estás aquí ¿no? y estás escuchando a todo dar y estamos en compañía de tantos hermanos y estamos echándole ganas porque todos queremos ser felices y la única la única fórmula es ir por aquel que es el camino la verdad y la vida no hay otra miren en 1998 se hizo la comisión histórica nosotros estuvimos por todos los archivos del mundo a conocer directamente a la Virgen Santísima de Guadalupe la imagen es que mira aquí es una imagen digitalizada está muy cerca de la realidad pero no, no, no la de adebera la auténtica cambia los colores es una cosa tú ves lo raído de la tilma lo usado de la tilma y ahí está esta imagen maravillosa de Guadalupe les tenía que mostrar esta por supuesto con el Santo Padre postulador esta forma parte de mi egoteca ¿verdad? sí, ah sí óyeme pocas veces no este esta es la bula de canalización de San Juan Diego para que vean ahí está la bula y se hizo el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos me voy más rápido el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos obviamente con la bendición del Santo Padre Juan Pablo II porque siempre nos pasaba se lograba algo de la Virgen de Guadalupe por ejemplo su coronación pontificia y ya se quedaba todo eso en el cajón no ahora el señor Cardenal Norberto Rivera dijo no, no, no vamos a hacer un instituto donde se siga profundizando el evento guadalupano y darlo a conocer al mundo entero por eso ahorita me llena de mucho gusto y se los digo con todo el cariño el Santo Padre Benedicto XVI quiso un congreso de la Virgen de Guadalupe para este 9, 10, 11 y 12 de diciembre fíjate las fechas 9, 10, 11 y 12 de diciembre en el Vaticano no, no, no que maravilla para decirle al mundo entero quien es hay muchos hay muchos libros que hemos hecho en este en este instituto pero me voy más rápido porque nada más tengo poquito tiempo del Santuario de Guadalupe ahí te lo estoy presentando para los que no lo conozcan del Santuario de Juan Diego ahí se encuentra la Antigua Basílica y la Nueva Basílica surge la imagen de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero y ahí tienes en las criptas vaticanas la capilla de la Virgen de Guadalupe al lado derecho de la tumba de San Pedro fíjate nada más que maravilla no, no, no al mano derecha de la tumba de San Pedro y yo digo si se me duerme San Pedro quizás va al centro porque la madre es la mujer quizás va al centro la Virgen San Nicola en Carchere para que vean toda esta inculturación más allá de tradición de cultura de razas ella sabe poner a Jesucristo nuestro Señor en el centro de nuestro corazón y ahí tienen en San Nicola en Carchere esta imagen fue la que fue por todos los caminos de Roma muchos, muchos peregrinos en el momento que en 1933 se confirmaba que ella era patrona de toda América Latina con esta imagen se hizo toda la peregrinación en Roma en Lourdes no, no, no es que esa en Lourdes esa como me gusta porque está esa capilla de la Virgen Santísima de Guadalupe y en Lourdes cuando me invitaron para hablar de ella en la Academia Pontificia Mariana allí en Lourdes con todos estos científicos especialistas en María es una cosa mi hijos cuando van descubriendo quien es la Virgen Santísima de Guadalupe y en Lourdes yo les dije con todo respeto y ya sabemos que María es la única mujer la madre de Dios la niña de Nazaret lo sabemos pero yo no he escuchado a ningún francés que se diga Lourdeano no he escuchado a ningún portugués que se diga Fatimaniano que además se oye horrible pero bueno Fatimaniano todos en México y en América Latina y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica nos decimos Guadalupanos y eso que significa que imprime identidad 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 y otra cosa es la única aparición en donde ha dejado huella de su presencia con esta maravillosa imagen en la tilma de un laico aquí entramos a un punto mi hijos yo he tratado de darle vueltas en la cabeza cuál sería la palabra más exacta para mí porque ya me regañaron ya me dijeron que no pero no encuentro otra palabra si si me ayudan después a conseguirla yo lo voy a decir así a sabiendas que no será la más adecuada quizás para mí pero pero lo siento del corazón como les tengo envidia a ustedes laicos verá que o sea ya me dio y me voy a explicar ya me dijeron porque no le pones admiración ok como les tengo admiración pero es esto mi hijos la virgen de guadalupe pone al obispo como eje de todo este encuentro al obispo no se hace nada sin la autorización del obispo y no porque esté aquí el señor obispo sino así lo dijo tal cual la virgen de guadalupe no se hace nada sin la aprobación del obispo que hay que volver a ir a verlo para convencerlo se vuelve a ir con él pero no se hace nada de lo que yo estoy pidiendo una casita sagrada para dar todo mi amor persona es lo que quiere la virgen de guadalupe no se hace nada sin la autoridad del obispo que hay que mandarle una señal se le manda la señal pero no se hace nada sin la autorización del obispo ah pero le dice al laico tienes que ser tú tienes que ser tú y es donde van a descubrir en lo que vamos a estar hablando porque uso esta expresión porque la verdad me sale del alma como la virgen de guadalupe hace una verdadera eclesiología con sus obispos con sus consagrados con sus laicos todo en una armonía en una unidad es una perfección de inculturación lo vas a estar viendo bueno fue ahí fue ahí cuando estos viejitos perdón estos científicos me barrí este no translate eso no translate eso se pararon y empezaron a decir viva la madonna de guadalupe en lourdes mijo en lourdes así que imagínate todas las ve en china ve en china dime si no está hermoso en china en corea ve esa de en medio me encanta la de en medio parece como que la levantaron de la siesta me encanta si me encanta porque porque es una identificación la hacen suya la hacen suya es mi madre me encanta fíjate fíjate en mozambique en nairobi en kenia ah mira federico saqui este señor es argentino puso a la virgen de guadalupe en el himalaya en el himalaya y luego la que tienes a un lado al lado derecho es una imagen que procuraron hacer de una especial tela y coloración para que no le perjudicara el espacio porque padre porque la pusieron ahí le alcanzas a ver el cuadrito en un satélite para mandarla al espacio fíjate nada más a la virgen de guadalupe me acuerdo cuando estaba hablando de todo esto me acuerdo que con jóvenes como ustedes no faltó el que se levantó y me dijo padre por si hay extraterrestres que también sea guadalupán hasta bueno no faltó ya sabes esto me encanta esa me encanta porque es este es el santuario más antiguo en los Estados Unidos de Norteamérica en Santa Fe Nuevo México es el más antiguo porque pertenecía a México pero ya sabes por la guerra etcétera ya le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica en Santa Fe ahí está esa imagen enorme tres metros y medio una tonelada de peso y si se los tengo que contar porque es verdaderamente un ejemplo un testimonio de lo que estoy diciendo de inculturación como el sacerdote que está encargado de este santuario transporta esa imagen que quiso hacer que él quiso que le hicieran en la Ciudad de México fue al santuario con esta imagen se bendijo en el santuario de Guadalupe ahí viene con su feligresía estos autobuses y cargando la imagen llega a la ciudad de Durango y sale el arzobispo bendice la imagen bendice a los peregrinos llega a Chihuahua que es un estado más cercano allá a la frontera y sale el arzobispo bendice la imagen bendice a los feligreses llega a la frontera y que crees es una indocumentada no papers es cierto es cierto no traía papeles la virgen es verdad el padrecito cuatro días buscando a ver como le sacaba la green card y lo logró después de cuatro días lo logró cuatro días en el calabozo la virgen cuando llega a Santa Fe el arzobispo que eso me francamente me emocionó mucho el arzobispo de Santa Fe americano en un perfecto español le dijo madre mía por fin llegaste a tu hogar no, no, no es que y es que así gracias que amable gracias padrecito gracias padrecito que amable padrecito va a estar conmigo en el cielo porque cualquiera que 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 donde iba así mi hijos es hermoso cuando uno reconoce que para el amor no hay más fronteras no hay más divisiones somos la civilización del amor la familia única de Dios cuando nos vemos como hermanos así que imagínate en Santa Fe que cosa más hermosa ve en Santa Fe tantas imágenes y bueno y aquí hay un recorrido en Wisconsin este es el santuario nacional nacional de la Virgen de Guadalupe en Wisconsin y no 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 lo hicieron los latinoamericanos o no lo hicieron ah pero me faltó una cosa de Santa Fe me faltó una cosa de Santa Fe sabes de que nacionalidades el señor párroco quiso todo eso con la Virgen de Guadalupe es vietnamita por eso por eso te lo estaba demostrando para que veas como esto esto que se que la Virgen de Guadalupe ha tocado el corazón de tantos hermanos más allá de fronteras más allá de divisiones ella sigue culturando la única familia de Dios la civilización del amor y la civilización del amor en serio porque así lo dice el códice no es una frase de ahora sino así lo dice exactamente el códice te estoy preguntando en Dallas en Oklahoma Sister of Life ve esta ve esta que hicieron que cosa con grúas y todo este está en Ohio ve nomás la grandeza de esta imagen en la India mi hijos en la India en Argentina bueno no te pongo tanto Latinoamérica porque si no no terminamos nunca y yo quiero llegar a algo más Madrid España ve esta esta si te tengo que referirte esta esta devoción de la Virgen de Guadalupe en Santo Estefano Dávito en Génova Italia Santo Estefano Dávito ahí comienza la devoción más fuerte con esta imagen que posiblemente estuvo en la batalla de Lepanto en las naves del admirante Doria Panfili ya que el Cardenal Doria Panfili regaló esto al pueblo que vio en Santo Estefano Dávito en Italia en Génova vio que ya tenían la devoción a la Virgen de Guadalupe y se las regaló hicieron una parroquia la estás viendo hermosa muy bonita pero le dijeron a la Santísima Virgen de Guadalupe si regresan todos los hijos de este pueblo sanos y salvos de la segunda guerra mundial te hacemos un monumento en lo más alto de la montaña la Virgen cumplió todos regresaron sanos y salvos y los de Santo Estefano Dávetro también cumplieron así que pusieron a la Virgen de Guadalupe en lo más alto de la montaña inculturación ahí nos invitaron en 1995 y vieras que gozo el ver a toda la gente italiana toda la gente italiana con sus con sus estos músicos se parece mucho a México con sus con sus bandas así y con sus estolas bueno una cosa bellísima cantando fino al cello una bella matina fino al cello una bella matina la guadalupana la guadalupana la guadalupana llende al tepeya precioso y yo veía una señora cantando la guadalupana así todo lo que da una señora chaparrita gordita gelatinosa se movía así de toda la injundia que le estaba poniendo a la música la guadalupana y me acerco y le digo que hermoso escuchar ese canto a la Virgen de México y dijo la Madonna de Guadalupe e italiana casi para decirle está bueno inculturación la censulla ahí tienes por ejemplo en Los Ángeles también en Los Ángeles bueno tantos y tantos con Mr. Carl Anderson hicimos este festival en Phoenix, Arizona se repitió en Los Ángeles en Phoenix, Arizona 25 mil personas en Los Ángeles 70 y tantas mil personas o sea vean por favor como más y más y más estamos comprendiendo por fin el mensaje y la imagen de la Virgen Santísima de Guadalupe que en este momento quiero un poquito profundizar en eso ya se me fue el tiempo bueno sigo ok dicen los evangelizadores estén familiarizados con sus tradiciones nacionales y religiosas con las personas con las cuales van a trabajar descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten lo que te estoy diciendo en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes y al mismo tiempo esfuércense en examinar sus riquezas con la luz evangélica liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Juan Pablo II como amo a este señor caray el Papa Juan Pablo II de origen polaco dice y América que históricamente ha sido y es crisol de pueblos ha reconocido en el rostro mestizo si señores no es un rostro indígena es un rostro mestizo y mestizo por todos lados te voy a declarar algo que el Santo Padre hace eco a una verdad que ya le decía por ejemplo Juan XXIII también diciendo del rostro mestizo oiga Padre y cuál es la diferencia que sea rostro indígena o rostro mestizo mucha le voy a decir por qué indígena los indígenas tenían mestizaje también entre ellos también la zona no sé si ustedes conozcan bueno es muy famoso Cancún cerca de Cancún está Chichen Itza y Chichen Itza en la pirámide está con toda la mentalidad tolteca no maya sino tolteca es decir hay un mestizaje entre los indígenas los aztecas la gran el gran imperio azteca siempre quiso tener descendencia de los toltecas porque los toltecas era la gran tribu sabia ese mestizaje continúa mi hijos ahora entiendo por qué la virgen de Guadalupe se dirige a una indígena de origen tolteca Juan Diego no es azteca es tolteca y cuál es la gran diferencia mucha pero muchísima por qué padre porque los toltecas llegaron a creer en un solo Dios en un solo Dios mientras que los aztecas asumieron mucho tomaron mucho de la cultura tolteca pero siempre siguieron con sus con sus múltiples dioses los aztecas creían por ejemplo en Huichilopozcli en Tlaloc en tantos y tantos y ellos los aztecas los aztecas estoy hablando los aztecas creían que tenían que darles el alimento a estos dioses con qué con lo más importante del ser humano qué es lo más importante el corazón y la sangre así que en guerra que ellos llamaban guerra florida ellos tomaban prisioneros y lo ponían como como sacrificios humanos les cortaban el pecho les sacaban el corazón y la sangre y lo ofrecían a estos dioses sabes tú cómo se ofrecía un sacrificio a Tlaloc Tlaloc es el dios de la lluvia para que hubiera lluvia los sacerdotes indígenas iban a varios pueblos para conseguir niños niños de 4 5 6 que hacían con estos niños les quitaban las uñas para para atormentarlos porque de lo que se necesitaba era lluvia por lo tanto había que hacer llorar al niño todo lo que se pudiera llorar y llorar y llorar el niño y luego con púas de maguey lo torturaban al niño punzándolo por todo el cuerpo para que siguiera llorando finalmente lo ahogaban o lo le cortaban el pechito le sacaban el corazón y la sangre y lo ofrecían a Tlaloc esos son los sacrificios humanos eso era más del pueblo azteca los toltecas habían llegado a creer en un solo dios al cual le decían no son dioses lo que acabo de pronunciar son características del único dios es como cuando tú le dices a dios el todopoderoso el omnipotente el eterno es más o menos lo mismo ok ellos decían sobre todo el gran rey Netsahualcóyot decía tú tú eres el único dios pero no te importo te ríes de mí te burlas de mí no te interesa como quisiera cantar tus flores cantar flores significa vivir en la verdad como quisiera cantar tus flores pero tú estás alejado de mí no te interesa solamente experimento la ancianidad la enfermedad y la muerte ¿dónde estás tú Tlóquenahuacil Pamenahuani Teyocoyani mi destino es solamente encontrarme con la muerte ahora si me entiendes cuando la Virgen de Guadalupe por primera vez se acerca al indígena laico humilde sencillo de Juan Diego mentalidad tolteca y le dice yo soy María la madre de Tlóquenahuacil 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 que es su Hijo Jesús mi Hijo el verdadero Dios y Señor viene no solamente a verte no viene tampoco a visitarte viene a quedarse contigo quiero una casita sagrada mi Hijo quiere vivir en medio de ti Hijo es que estamos mi Hijo cuando tú captas esto y ahora entiendo porque su nombre completo no se lo da Juan Diego se lo da al tío ¿sabes por qué? al tío Juan Bernardino ¿sabes por qué? su nombre completo no se lo da Juan Diego se lo da al tío ¿por qué? porque es el anciano el enfermo y próximo a morir ella te habla y te trae al verdaderísimo Dios si Señor y no viene solamente a verte y no viene solamente a visitarte sino viene a quedarse contigo quiero una casita sagrada para ofrecer todo mi amor persona eso es lo que pide la Virgen de Guadalupe a alguien que tiene esta mentalidad tolteca y claro le capta perfectamente Juan Diego Cuautlatuatzin que así se llamaba Cuautlatuatzin águila que habla cosas divinas eso significa Cuautlatuatzin mensajero de Dios fíjate nada más toda la inculturación brutal en un día como te dije donde el sol comienza a vencer las tinieblas y donde es un día hecho en la gran fiesta de Panquetzalizli como dije Panquetzalizli como dije Panquetzalizli de este lado todos de este lado after me para que no te hagas tú tampoco todos de este lado after me Panquetzalizli Panquetzalizli ven a este lado Panquetzalizli Panquetzalizli maravilloso tú sabías eso que fue en el día de Panquetzalizli y que es Panquetzalizli lo dice lo dicen los franciscanos en el siglo XVI esta es la fiesta como la Pascua indígena ahora entiendes por qué se bendice el fuego nuevo entre los indígenas te estás dando cuenta lo que hace la Virgen de Guadalupe nos está trayendo aquel que se encarna y al mismo tiempo es la Pascua florida ahora entiendo las palabras más hermosas que le dice a Juan Diego no tengas miedo te vengo a traer aquel que ha vencido el pecado y la muerte no tengas miedo no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre conociendo todo esto mijos uno se pregunta ¿a poco fueron los franciscanos los que los que inventaron todo esto? cuando uno de los grandes franciscanos Zagún sin quitar sus méritos por supuesto pero no podían tener esta mentalidad por favor de inculturación del evangelio en el siglo XVI todo le sonaba algo bueno que estuviera en esta religiosidad indígena le sonaba demoniaco por supuesto a satánico Zagún como te estoy diciendo era uno de los máximos franciscanos que entraron en la cultura indígena para arragarla de raíz lo dice él en su libro y cuando habla de la Virgen de Guadalupe dice ¿no será acaso esta imagen satánica? ¿por qué dice algo tan espantoso este señor? porque dice ¿cómo es posible que después de 1531 conversiones y conversiones y millones y millones y millones no será que acaso más que venir a ver a la Virgen la Madre de Dios la que todos nosotros conocemos detrás de esta imagen estén más bien viniendo para con sus ídolos esa es la sospecha que tiene este misionero pero nos ayuda por supuesto que nos ayuda para entender que no trajeron esta devoción ni la imagen ni el nombre la trajeron de España oiga padre en España hay un monasterio que se llama Guadalupe en Extremadura claro que si hay este monasterio y ella se pone el nombre porque sabe perfectamente que con ese nombre entra también en el corazón español pero no fueron los españoles quienes le pusieron el nombre yo te muestro todos los documentos en donde son los españoles quienes quieren quitarle el nombre Guadalupe se lo quieren quitar entonces porque eligió ella porque fue ella porque eligió ese nombre Santa María de Guadalupe como nos dice también el Papa el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyaca en Santa María de Guadalupe a ver María a ver María quien se llama María de este lado a caray no muchas no muchas de este lado estamos mejor María origen judío origen judío que quiere decir María la elegida por Dios la iluminadora la más hermosa ay repeat para que para que el marido eh entienda la elegida por Dios la iluminadora la más hermosa eso es María Guadalupe origen árabe que quiere decir el cauce del río que es eso el fondo del río lo que lleva el agua fíjate como en su nombre que escogió María te lo vuelvo a repetir está diciendo su misión es decir no es la luz quien es la luz Jesús ella ilumina María ilumina por la luz que es Jesús ella no es el agua quien es el agua el agua viva es Jesús ella conduce lleva el agua exactamente como el evangelio en las bodas de Cana te acuerdas hagan todo lo que él les diga y me encantan las bodas de Cana me encanta porque no vio no porque efectivamente no vio no vio me encanta ¿a poco no? no había no había más para que nos entendamos me encantan las bodas de Cana las mujeres tienen el sexto séptimo octavo sentido ¿a poco no? ¿a poco no? las mujeres ya fueron regresaron volvieron a ir y volvieron a regresar y volvieron a ir los hombrecitos ahí vamos ahí vamos ahí vamos si no me entendieron después ella se los explica ya no tienen vino la mujer María ya no tienen vino con ese sexto sentido de ver la necesidad ya no tienen vino y cuando le dice a Jesús Jesús le dice medio fuerte ¿no? mujer a ti y a mí no ha llegado mi hora le dice y sin embargo el milagro se hace que al final de cuentas es si tú te fijas evoca la Eucaristía hagan todo lo que Él les diga es exactamente Santa María de Guadalupe la que ilumina por Cristo la que lleva el agua viva que es Cristo todavía más María de origen judío Guadalupe de origen árabe está uniendo ella las dos razas religiosas culturales más importantes que siempre se están peleando en ella es unidad es armonía y todavía más el nombre te lo dije no se lo da a Juan Diego ¿a quién se lo da? a Juan Bernardino que es el anciano para los indígenas para los indígenas el anciano es la raíz el anciano es la verdad el anciano es la autoridad el anciano es la sabiduría todo eso lo tienen clarísimo los indígenas entonces ¿qué está haciendo ella? ella está uniendo las dos grandes raíces lo judío y lo árabe y se está entregando porque como buena judía al entregar su nombre se está entregando ella misma a la raíz del pueblo que representa el anciano la sabiduría la raíz de Juan Bernardino así que está haciendo una verdadera inculturación de armonía de unidad de nueva vida lo que nosotros llamamos la civilización del amor porque los indígenas no construían ninguna ciudad ningún pueblo ninguna civilización sin primero edificar el templo siempre así que cuando ella le está diciendo quiero una casita sagrada una iglesia un templo para ofrecer todo mi amor persona lo que ella está pidiendo no es solamente una construcción física de una ermita cuatro por ocho sino que ella está pidiendo una nueva civilización del amor de Dios ella por eso dice dice Juan Pablo II un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada exactamente lo que hace la Virgen de Guadalupe quien de los pobres frailes que hicieron su lucha ah si 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 fueron fabulosos los franciscanos los dominicos oye pero en México en 1523 1524 sabes cuantos misioneros eran sabes cuantos misioneros eran sabes cuantos misioneros eran no llegaban a 40 y el imperio azteca todo lo que comprendía México además el imperio azteca más o menos serían alrededor de 23 millones de habitantes como poder evangelizar así y todavía en este sentido inculturación la palabra inculturación no la tenían los franciscanos los franciscanos venían a quitarlos de los demonios como ellos lo percibían a cualquier idolatría y tenían toda la razón la Virgen de Guadalupe nunca toma ninguna idolatría jamás al contrario nos viene a librar de toda idolatría pero no solamente la indígena sino también la española es decir ese querer a fuerza el oro el poder el todos estas cosas que también son idolatría aquí y ahora el poder el sexo el dinero el atesorar todas esas cosas son peor de las peores idolatrías en el corazón y todavía lo hay todavía lo tenemos por eso el mensaje de la Virgen de Guadalupe es tan actual es tan verdaderamente actual y que nos tiene que liberar de toda idolatría que es lo que hace la Virgen de Guadalupe toma lo bueno y verdadero solamente lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud en Jesucristo su hijo amado esa es la verdadera inculturación que solamente ella puede hacer te lo digo de otra manera no es solamente un modelo estático no es solamente ver como le hiciste Virgen Santísima de Guadalupe no solamente sino cual es el modelo es un modelo también activo es decir ven conmigo tu toca los corazones de mis hermanos comenzando con mi familia tu toca esos corazones madre mía y ella sabe hacerlo 13 de mayo en el 2007 en Brasil en Brasil la parecida de Brasil el Papa dio este como podríamos decir como un altar un altar un tríptico y puso ahí esta imagen mira que bonita Juan Diego Juan Diego con evangelizando con la tilma y dice abajo nada más lo puse arriba para que se viera bien ustedes serán mis testigos por eso les tengo tanta admiración voy a decir admiración tanta admiración a ustedes laicos se los voy a decir en concreto gracias gracias padrecito sabes esto de padrecito viene lo que voy a decir a continuación como no te voy a tener admiración a ti laico lo primero que surge de la boca del aliento de la Virgen de Guadalupe es el nombre de Juan Diego de laico y así con ese cariño que demostramos nosotros los latinoamericanos con ese diminutivo ¿a poco no usamos el diminutivo nosotros? cuando visité Perú nombre nos ganan cuando visité Colombia nos ganan todo es diminutivo ¿verdad? todo nosotros vemos a un padre de 3 metros de altura y le decimos padrecito y sale el mono aquel enorme ¿verdad? enorme quiere usted un cafecito con lechita una servilletita una cucharita ahorititititititititita se lo traigo todo es chiquito pero ojo con esto y tu me comprendes muy bien para otras culturas no suena bien suena como desprecio No, para nosotros indígenas, raza indígena es amor, cariño, ternura, dignidad ¿Cierto o no es cierto? Es así, es que es el corazón puesto, claro que sí Es así, por eso la Virgen de Guadalupe, te estoy diciendo que es inculturación Le habla con ese diminutivo, Juanito, Juan Dieguito Es Juan Diegotsin, Juan Diegotsin, así en indígena, Juanito, Juan Dieguito Los laicos, Juan Diego fue el primero que vio ese cerro del Tepeyac, así se llama del Tepeyac Cerro muerto, pedregoso, salitroso, donde no había vida ¿Cómo se transforma este cerro en un verdadero paraíso maravilloso? ¿Cómo Juan Diego, laico, fue el primero que sube y contempla la belleza de la Virgen María? Fue el primero, el obispo, lo tuvo que conocer todo esto a través de la boca de Juan Diego Ahora me estás entendiendo por qué mi admiración en el acontecimiento guadalupano De cómo la Virgen de Guadalupe ama a los laicos de tal forma que les hace ver su belleza Y todavía más, inmediatamente que ve Juan Diego este manto azul verdoso Él entiende que es emperatriz, ¿por qué? Porque solamente el emperador podía usar un manto como este Solamente los nobles podían utilizar sus ropas con colores, con dibujos, con diseños Los más iguales como Juan Diego, los más iguales hombres, gente común y corriente Tenía que ser blanco, no podían ponerse ninguna decoración, ningún dibujo, nada Los más iguales, pero los grandes nobles, imagínate el emperador Moctezuma Solamente podía el emperador usar este manto azul verdoso ¿Por qué? Porque el azul significaba el cielo, el verde la vida Solamente Moctezuma Cuando ve Juan Diego a la Virgen de Guadalupe entendió perfectamente que era emperatriz Y cuidado, cuando un más igual se acercaba a Moctezuma el emperador No lo podía ver a la cara Tenía que hacer tres reverencias en el piso Tomar polvo de tierra, del suelo y ponérselo en la boca Y no podía mirar el rostro del emperador Cuando la Virgen de Guadalupe lo está esperando de pie Le está permitiendo ver su belleza Y todavía al laico le dice Ven juntito a mí Se acerca a Juan Diego Y él es el primero que la huele A rosas este perfume Él es el primero que conoce su deseo, su voluntad Quiero una casita sagrada Por lo tanto una civilización del amor de Dios Y esto tiene que ser aprobado por el obispo Pero el laico fue el primero que lo supo Cuando regresa Juan Diego ¿Te acuerdas de esa primera visita con el obispo? Todo triste porque no le creyó a la primera Y mira, señor, no es porque esté usted aquí Que quede claro Pero tenía razón Sumárraga Tenía totalmente la razón El obispo, por supuesto Oye, te viene un indígena recién convertido Y que le habla a la Virgen Echateza O sea, too much tequila, ¿no? O sea O sea, ¿para qué nos hacemos? O sea, espérame ¿Cómo de que te está hablando la...? Espera Hasta eso, si tú te fijas en el Nican Mopowa Que es la narración de este encuentro Lo trata con mucho respeto el señor obispo Le dice Otra vez te escucharé Con más calma te oiré Lo trata con mucho respeto Pero él regresa todo triste Acuérdate con la Virgen de Guadalupe Y le dice Madre mía Manda a alguien importante Porque yo no soy nadie Soy cola, soy escalerilla Soy hoja tirada al viento Manda a alguien realmente importante Para que le crea Para que se cumpla tu voluntad Y la Virgen de Guadalupe No, es que Es la clásica Persona mexicana, ¿eh? ¿Por qué? Porque le dice Ubícate, mijo Ubícate ¿Sí? Se lo dice así Le dice así Tengo a muchos Tengo a muchos Que pueden cumplir mi voluntad Ah Pero es necesario Que seas Tú Yo soy cura, mijo Yo soy sacerdote Y yo me hinco Delante de ella Y le pido a ella Que por favor Sea mi intercesora La Virgen de Guadalupe Yo me hinco Yo me hinco Delante de ella Y le pido Que ella sea Mi intercesora Pero la Madre de Dios La Virgen Santísima De Guadalupe La Madre del Dueño Del Cielo Y de la Tierra La Madre de Tloquen, Aguacil, Pamenowani Teyocoyani El Creador del Universo Entero Le pide Le ruega Le suplica Al laico Que sea su intercesor Ella podría Perfectamente Haberse aparecido Al Obispo Directamente Pero es necesario Que tú Laico Tú Seas Mi intercesor Por eso Te lo pido Te lo ruego Te lo suplico Ahí va Juan Diego El Obispo Le pide una señal Tú lo sabes Ahí viene Juan Diego Ante la Virgen Me pide una señal Mañana Vienes Se va a su tierra A su casa A Tulpetlac Ahí vivía Y encuentra Su tío Ah ya me entiendes Que es la raíz Que es lo más importante Que es su autoridad Que es su sabiduría Está gravemente enfermo Se le está muriendo No solamente un pariente Se le está muriendo Su verdad Su raíz Claro Todo el día Lunes Se pasa 11 de diciembre Se pasa buscando Un doctor Y no encuentra Nada Es el anciano Quien le dice A Juan Diego Ve por un sacerdote Para que me confiese Y me prepare A bien morir Ahí va corriendo Juan Diego Tú lo sabes Nada menos Que el 12 de diciembre El día en que bendicen El fuego nuevo El solsticio De invierno Y ahí va Juan Diego En la madrugada Y llega Cerca del cerro Del Tepeyac Y dijo Un hombre de 57 años Tiene 57 años de edad Juan Diego En ese momento Ya sé Ya sé Es joven Yo tengo 55 Es joven Llega ahí Al cerro Del Tepeyac Y se acuerda Un día antes Tendía que haber venido Por la señal Para el obispo Se me olvidó Pero ya sé Le doy la vuelta Al cerro Y la virgen No me ve Ay Juan Diego Y aquella Que por todos lados Se está mirando Baja Lo ataja Como me gusta esa palabra Lo ataja Y le dice Para mí Las palabras más Hermosas Que existen No Tengas Miedo No estoy yo aquí No estoy yo aquí Que tengo el honor Y la dicha De ser tu madre Acaso no soy yo Tu resguardo Tu protección Acaso no soy yo La fuente De tu alegría No estás No estás acaso No estás acaso En el hueco De mi manto En el cruce De mis brazos De que otra cosa Tienes necesidad Mijos Esto no lo supo Directamente El obispo Esto se lo dijo Al laico Como no te voy a tener Admiración Cuando lo primero Que produce Pronuncia la virgen De Guadalupe Es el nombre Del laico Como no te voy a tener Admiración A ti laico Cuando la virgen Santísima de Guadalupe Te hace Encontrarte En el paraíso En una transformación Que nadie antes Había visto Como no te voy a tener Admiración Mijo Mija Que me estás escuchando Tu laico Cuando ustedes son Los primeros Que contemplan La belleza De la virgen De Guadalupe Y saben Por primer lugar Saben Cuál es la voluntad Cuál es la misión Cuál es el sentido Por el cual Se encuentra Dios Con nosotros A través de ella Como no te voy a tener Admiración Cuando tú Has escuchado De manera directa A la virgen Santísima que te dice Yo soy tu madre No tengas miedo Yo soy tu madre Y yo soy tu resguardo Tu protección La fuente De tu alegría Como no te voy a tener Admiración Cuando la virgen Santísima de Guadalupe No escogió Para su imagen Una estola Una alba Una casulla Una mitra Escogió Para poner Su imagen Bendita Una tilma De un laico Como tú Pero esa señal Las flores En ese momento En el cual Juan Diego Se encuentra Con la virgen Rondeando el cerro Y escucha Estas palabras Le dice la virgen Tu anciano Tu tío Ya está bien ¿Te das cuenta Lo que le está diciendo? Tu raíz Tu verdad Tu autoridad Tu sabiduría Ya sanó Ya sanó No te preocupes Y Juan Diego Le cree Por eso es tan importante Este mensaje De la virgen De Guadalupe La mujer De fe En este año De la fe En donde Juan Diego Le creyó Le creyó A la virgen De que verdaderamente Su palabra Era la verdad Que es Jesús Así que Cuando La virgen Santísima De Guadalupe Le dice Ve por la señal ¿Cuál es esta señal? Las flores En el cerro Muerto Pedregoso En un tiempo Que lava Flores Para los indígenas La flor ¿Te acuerdas Que te dije Flor y canto Significa la verdad? ¿Te acuerdas Cuando Nechahualcoyo Le dice Como quisiera Cantar Tus flores Las flores La flor Es la verdad Sube Juan Diego Al cerro Y encuentra Estas flores Y las pone En su tilma Su tilma Significa su persona ¿Por qué padre? Porque los indígenas Con la tilma Se casaban Por eso en México Yo no sé si aquí También gente mexicana Que ha puesto Un poquito Esta cultura Cuando hay el matrimonio Se usa el lazo Bueno El lazo Viene de esta Cultura indígena Donde se unía La tilma Del varón Con El huipil De la mujer Se hacía un nudo Y se hacía el matrimonio Bueno Entonces pone Las flores En su tilma Que es su persona Y ahí va Con la señal Para el obispo Es ahí Delante del obispo Quien le muestra Las flores Pero jamás Se imaginó Juan Diego Que en ese momento La imagen De la virgen de Guadalupe Se iba a plasmar En su persona Significado por la tilma Pero ya No es suya La tilma Ya no le pertenece ¿A quién le pertenece La señal? ¿Quién la pidió? El obispo Así que La señal Que es la tilma De Juan Diego Ya no le pertenece A él Cuando la imagen Está impresa Porque todo Se vuelve una señal Esta señal Le pertenece Al obispo Así que En pocas palabras Hermanos míos La señal Del inmenso amor De Dios Es la iglesia Católica Con su obispo Sus laicos Todos juntos Como civilización Del amor de Dios ¿Quién podría haber inventado Todo esto Y todavía ponerle En todo esto Que lástima Que ya se nos fue el tiempo Ya no pude Mostrarles La flor De cuatro pétalos Que tiene aquí La imagen De la Virgen De Guadalupe Flor de cuatro pétalos Que significa Los cuatro rumbos Del universo La única flor A la altura De su inmaculado vientre Por eso Los indígenas Entendieron perfectamente Que estaba Encinta Embarazada De Dios mismo Y esta luna negra Que los españoles No entendían Y le trataron De poner en el siglo XVI Plata La plata se le cayó Por supuesto No aguanta El ambiente húmedo Y salitroso Claro que ha habido Tantos científicos Que han tratado De hacer pruebas De tilmas semejantes De capas semejantes En el ambiente Del tepeyac Húmedo y salitroso ¿Sabes cuántos años Ha durado Una imagen semejante? ¿Sabes cuántos años Ha durado? ¿Sabes cuántos años Ha durado? Apenas ocho Ocho ¿Sabes cuántos años Tiene la Virgen de Guadalupe? La imagen de la Virgen de Guadalupe Cuatrocientos ochenta años La flor de cuatro pétalos La luna que te digo Termino con esto La luna Significa México México significa En el centro De la luna En el ombligo De la luna Pero no te equivoques No está hablando De México Como nación No te equivoques México para los indígenas Era el hogar Del Dios Omnipotente Por lo tanto Ella llega Al lugar Al hogar Del Dios Omnipotente ¿Y por qué es negra La luna? Porque ella Está siendo Un eclipse Está eclipsando Al sol Está superando Al sol Miento No es así No es exacto Lo que estoy diciendo ¿Cómo es padre? Él Jesucristo Nuestro Señor En su inmaculado vientre Es quien hace Una superación De todo aquello Que ellos Estaban pensando O creyendo Es Jesucristo Nuestro Señor A través de su Madre Santísima A través de la Virgen De Guadalupe Que eclipsa Todo lo pasado Ha superado todo Por eso es negra La luna Es Jesús Quien hace Un verdadero eclipse Yo quisiera terminar Y les agradezco Muchísimo Hermanas Que Dios los bendiga Mucho hermanas Quisiera terminar Como decían Los indígenas A sus niños chiquitos Porque me parece Que estas cosas De nuestra cultura Como ayudan Para entender Una verdadera Inculturación Como hace La Virgen Santísima De Guadalupe Y es tu madre Es ella tu madre Fíjate lo que dicen Los papás Los papás Indígenas Que evocan Mucho Como te digo La Virgen Santísima De Guadalupe Decían ellos Decían ellos A sus hijos chiquitos Socoyotito mío No le vayan A poner así Algún chamaco Porque ya los estoy viendo Bautizándolo a alguien Con socoyotito No No Así le decían Socoyotito mío Que quiere decir eso padre El más amado El consentido El querido El apapachado El chiquito Socoyotito mío Palomita mía El nacido de mí Mi hechura humana Tú eres Mi collar de piedras finas Mi plumaje de quetzal Pórtate bien Ten siempre en tu mente Y en tu corazón Que tú eres mi sangre Tú eres mi color Ten siempre presente En tu mente Y en tu corazón Que tú eres mi imagen En ti Está mi pintura Cualquiera que te vea a ti Me estará viendo a mí Cualquiera Que los vea a ustedes Como iglesia católica Civilización del amor Y de la cultura De la vida Estará viendo el rostro Del amor de Dios A través del corazón De su madre santísima Que Dios me los bendiga mucho A la Virgen de Guadalupe Fuerte el aplauso A la Virgen de Guadalupe A ella Que nos trae al Salvador Que su corazón Está puesto En el mismo corazón De su hijo Y ahí ponemos el nuestro Quisiéramos darle gracias A Monseñor Chávez Quien vino hoy en la mañana Y ahora mismo Se regresa a México Creo que él es testigo De esa civilización de amor Que nuestra madre quiere dar a luz Civilización del amor Quiero decirle algo Y sé que los voy a representar A ustedes No a Monseñor Quisiera ponerme en frente De Monseñor Chávez Él ha dicho Con mucha emoción Que admira A los seglares Por haber recibido La imagen de Nuestra Señora Yo quisiera En nombre de ellos Monseñor Decirle Que también los seglares Amiran su sacerdocio Y por ser un sacerdote Hijo De Nuestra Señora De Guadalupe Si Juan Diego Pudo contemplarla Y pudo contemplar El don de la tilma Todos nosotros hoy Hemos podido contemplar El don Gracias a su corazón Sacerdotal Desde el cielo La hermosa mañana Desde el cielo La hermosa mañana Lava la lupana Lava la lupana Lava la lupana Lava la lupana Bajo el ser de ella Un fuerte aplauso